Hola, saludos, soy Ana Vega, profesora del curso de Alta Costura de Lipe María Pacheco. En este video vamos a ver la confección de un vestido recto para niña, básico. Y como les dije en la clase sincrónica, ustedes pueden hacerle los detalles que ustedes deseen. La ropa infantil, los vestidos para niña, podemos hacer mucho derroche de nuestra creatividad. Yo les doy acá la base. Entonces, anteriormente vimos el vestido recto, acá está el trazo. Ahora voy a hacerle los cambiecitos. Él lleva manga bombacha, que no la hemos hecho, y un cuellito plano, un cuello Peter Pan. Voy a desbocar aquí el escote, porque acuérdense que el escote natural queda muy justo en él, en el cuello de la, en este caso de la niña, y le va a quedar incómodo. Voy a desbocar un centímetro, solo uno, en la sisa, porque lleva manga, para que no le apriete tampoco en la axila. Ahora, son las dos rectificaciones que vamos a hacer y recortamos esto. Hay algunos pasos que ya traigo adelantados, porque son procesos que ya nosotros hemos visto a través del curso. Y me aseguro de que los hombros coincidan en tamaño. Ahí está bien. Ok, me preparo para sacar el cuello plano, cuello baby o cuello Peter Pan. Recuerden que es el mismo. Acuérdense que yo calco aquí. La parte superior del vestido. Voy a anotarle a este aquí, que es la parte de adelante. Ahora aquí viene una variación en relación con el que vimos para dama. En el de dama, yo les dije que aquí traslapa un centímetro. Pero en este caso, como es para niña, vamos a empatar hombro con hombro para que ese cuello se levante un poquito. Para darle como ese movimiento. Esto es atrás. Para sacar ese cuello. Yo le puedo dar al cuello baby la forma que quiera, pero voy a darle, voy a hacerlo redondito. Digamos que acá. De esta manera. Voy a hacer los cuellos, digamos. Porque aquí atrás va a ir la unión en la espalda. Perdón, aquí atrás. Me equivoqué. Y ahí tengo el cuello. Esto es lo que voy a recortar. Voy a marcarlo acá para que lo vean. Ese cuello tengo que hacerlo dos veces. Como les dije, que traje cosas adelantadas para este video. Acá está. El cuello que dibujé ya cortado. Algo muy importante. Identifiqué adelante de atrás porque es muy parecido, pero a la hora de instalarlo en el vestido no es, da su diferencia. Y le hice una pequeña muesca. Y le hice una pequeña muesca aquí. Para saber que esto va para adelante. Esto lo hago dos veces. Acá ya traigo uno adelantado. Vean aquí. Vean aquí. La muesca de adelante. Aquí está ya cocido. Y le voy a hacer muescas en esta manera. De la costura para afuera. Cuidado, toca en la costura. Y esto es para que quede bien parejito en el borde. Voy a hacerle también a este vestido dos bolsillos de parche. Porque ese tampoco lo hemos hecho. Entonces aquí vamos a ir retomando temas que no, que nos queda pendiente. Una vez que hago eso, me aseguro que adelante esté marcado. Y volteo la pieza. La volteo. Se aplancha muy bien acomodando. Lo que no se haga piquetito ni nada. Porque para eso le hicimos los cortes. Sacando bien esa costura. Y esto lo hago dos veces. Ya ahí tengo el cuello listo. Ese cuello se sostiene con vistas, con foros. Aquí tengo este pedacito de tela. Para explicarles cuando uno va a cortar una vista cerrada. Que es el ideal. Cuando la tela alcanza. Cuando uno se saca de lado que se pueda. Porque es una realidad. Aquí yo saqué el patrón. De la vista de adelante. Ahí está. Y este es el patrón. De la vista. De atrás. Y ellos van con tela doble. Ahorita van a ver por el tipo de cierre que le voy a hacer. Yo vengo. Tomo la tela. La doblo aquí. Ya ahí la acedgué. Y voy a colocar. Este patrón aquí con tela doble. De adelante. Lo corto. Con sus márgenes de costura. Un centímetro. Un centímetro. Y aquí no hace falta dejar ningún excedente. Porque es el borde de la vista. Y esta otra la corto acá. O bien si quisiera. La hago para acá. Pero siempre doble ambas. Cuando la tela no alcanza. Entonces se cortan independiente. Y se unen ahí. Pero en este caso. Si nos alcanzó. La vista es la que va a sostener. Ese cuello baby. Los bolsillos que le voy a hacer al vestido. Acá ya tengo uno listo. No les voy a dar el tamaño. Porque el tamaño depende. De la talla o las maneras del vestido. Debe de ser proporcional. Y tienen que ir acostumbrándose a aprender a sacar eso. Se corta el bolsillo. Se le da tres centímetros. Aquí para doblar. Y un centímetro de masa cada lado. Para hacer el dobladillo. Doblo hacia acá. Véalo aquí. Y voy a coser aquí un centímetro. Y aquí un centímetro. En este pedacito. Voy a cortar ahí. Para que no se haga voltamiento. ¿Ve? Incluso voy a cortar aquí este pedacito. Para que no. Para que no se me salga y quede más finito. Lo volteo. Lo saco bien. Y voy a hilvanar. Dándole la forma. A este bolsillo. Ven. Que me quede cebradito aquí. Que es esto. Que yo tengo. Aquí lo ven. Y así. Me prepara los bolsillos. Usé el patrón de la manga. ¿Verdad? El que. El que vimos en videos anteriores. La manga bombacha. Farol o muñeca. Es la misma. Y aquí está cortado. En este video. Van a aprender a hacer. Dos. Tipos. De mangas. De mangas bombachas. La manga con elástico. Y la manga con puño. Entonces aquí está. Aclaro que para esta prenda. Que estoy haciendo en 0.50. Yo no le aumente aquí. 5 centímetros. Si no le aumente 7. Porque en escala 0.50. Como es a la mitad. Siempre se va a reducir. Y lo plegadito es menos. Que en la realidad. Entonces. Este. En la realidad dice que son 5. Que si la quiere más bombacha. Aumenta más. Si quiere menos bombacha. Menos. Pero 5 es el estándar. Pero para efectos de 0.50. Yo le puse aquí. 7. Ok. Vamos a ver la de elástico. Primero. Y aquí yo la tengo lista. Adelantada. De procesos que ya ustedes han hecho. En la que lleva elástico. Yo doble. 1 centímetro. Véalo aquí. Y lo hilvané. Si quisiera colocarle un encajito. Este es el momento de ubicar el encaje aquí. Sobre este doblez. Si es una tela que deshilacha mucho. Es mejor sobre hilar ese borde. Pero él va a quedar tapado. Siempre en la manga bombacha. Vamos a empezar a construir. Primero la parte del puño. Una vez que tengo esta parte lista. Voy a cortar un elástico. Voy a usar. Este no es el ideal para esta prenda. Este es el que yo tengo en casa. Y esta es una maqueta en 0.50. Para el proceso de aprendizaje me funciona. Pero para un vestido de niña. Este es un encaje. Un elástico muy ancho. Hay unos que son más suavecitos. Más cómodos para ellas. ¿Qué largo va a medir este elástico? La medida de puño. No le quiten medida al puño. Porque le va a apretar. Y el elástico. Este. Se le va a marcar en el bracito. Entonces el elástico no se le quita nada. A la medida del puño. ¿Qué es lo que van a hacer? Comienzo a coserlo con un zig zag finito. Recto no. Porque cuando si usted cose esto en costura recta. Cuando esto va a estirar. Cuando ella se lo pone. Esa costura se revienta. Entonces un zig zag. Pequeñito. No muy ancho. Porque se ve muy concho. Muy feo. Del color idéntico a la tela que voy a usar. Y yo comienzo a pegarlo aquí. Marco la mitad del elástico. Y marco la mitad de este puño. Aquí lo tengo. Entonces yo coso aquí. Meto zig zag. Lo estiro aquí. Hasta que llegue mitad con mitad. Ya ahí cosí ese. Y vuelvo a estirar este con zig zag. Sostengo aquí hasta llegar aquí. Y ya tengo ahí el puño listo. Este no voy a explicarle la cabeza de manga hasta que yo no haga esto. Porque si no. Me va a costar mucho. La manga bombacha con puño. Voy a tener una tira. Que va a medir igual. La medida de puño. La medida de puño. Que es este. Y esta yo la corte de 4 centímetros. Puede ser más ancho. Más angosto. Cuesta como un poquitito más. Pero si podría ser. Pero 4 es un tamaño bonito para este puño. Se acuerdan que en uno de los videos. Yo les dije que podían fruncir. Con hilván. O con máquina. Lo que a ustedes les quede. Más práctico. Voy a fruncir estas mangas. Con la costura de la máquina de coser. Como lo hicimos. Bueno. Trabajo puños primero. Aquí remate. Aquí le puse la máquina. A la máquina la puntada más más larga que tiene. Y vean que empecé aquí. Deje aquí un pedacito. Puede ser de unos 3. 4. No 3 centímetros. Está bien. Para que no quede tan plegado acá. Y yo voy a empezar. A fruncir aquí. Tomo la hebra. Comienzo a fruncir. Con cuidado. De que no se me reviente el hilo. Si no hay que volver a pasar la hebra. Ya le dije. Esto puede hacerlo. Perfectamente. Hilvanado. Si quisiera. Ven. Y ahí comienzo. Hasta que esto. Me llegue a esta medida. Todavía me le falta un poquito. Y busco la otra hebra. Porque tengo que anudar ahí. Me aseguro. Ahí está la medida. Y hago un nudo aquí. Repito. Vamos a hacer la manga bombacha. Con elástico. Y con puño. Lo distribuyo. Que quede en forma equitativa. Voy a cerrar aquí. Antes de cerrar. Yo hice en las cabezas de manga. Lo voy a explicar antes de cerrar. Para que puedan observarlo. Lo mismo del hilvan. A donde. Yo les digo. Como en este tobogancito. Donde baja aquí. Hago una marca de aquí a acá. Y lo que hice fue igual. Metí la máquina de coser. Vean las marcas que hice. Las muescas. Remate aquí. Me vine con la puntada más larga de la máquina. Hasta llegar a la otra muesca. Y aquí dejo la hebra larga. Aquí remato. Y aquí no. Para empezar a jalar y fruncir. Pero ya les dije. Hasta que el puño esté confeccionado. Yo puedo hacer esto. Ok. Entonces. Aquí. Vamos a cerrar aquí. Al centímetro que dejé de costura. Luego que tengo eso. Yo lo vuelvo. Vamos a ver si esta manguita tan chiquita. Me va a dejar meter la máquina de coser. Ahí. Vamos a ver. Esperemos que sí. Por lo menos un lado. Y el otro se los digo manual. Y aquí yo empiezo a coser. Es. No. Perdonen. Es de adentro para afuera. Del revés hacia el derecho. Ya les voy a contar cómo. Aquí estoy en el revés. Y ya con esto cocidito. Y sobre hilado. Y yo voy a empezar a coser este puñito aquí. Sosteniendo ya los pliegues. Que queden bien repartiditos. Es más. Si quisieran pasarle una costura a los pliegues. Para que queden ahí. Para que no se les estén moviendo. Pueden hacerlo. Aquí. Hasta que este puño. Llegue a este lado. Así con el fleer me cuesta mucho. Pero vamos a coserlo aquí hasta llegar acá. Para explicarles cómo es que se cierra. Voy a coserlo para que. Para que ya puedan verlo. Ya están las bolsas instaladas. Véalas aquí donde están en miniatura. Y quiero que vean el detalle de este cuello plano. Él va cerrado al frente. Cerrado atrás. Va a llevar aquí. Una aberturita para que pase por la cabeza de la niña. Pero aquí me va a dar lo siguiente. Que no es un defecto. Es porque la prenda es cerrada a ambos lados. Yo no puedo montar este cuello plano así. Porque vean cómo me queda. Entonces. De esta manera yo lo tomo. Lo hilvano. Vean dónde está aquí. Aquí está el centro del escote. Y aquí me tiene que quedar un espacio. Como de un centímetro. Aquí va a ir una aberturita. Un broche. Que ya les voy a explicar. Cómo es que se coloca. Ok. Cuando tengo el cuello así. Aquí tengo la vista del frente. Y voy a poner el marco. Perdón. El centro de este. De esta vista aquí. Lo acomodo. Y dejo. Voy a ponerle los alfileres. Para decirles. Y va a coser. Lo mete con cuidado a la máquina de coser. Va a dejar aquí un espacio. Como de un centímetro. Un poquito más. Va a coser aquí. Igual hasta aquí. Él tiene que quedar a nivel del hombro. Veanlo aquí. Como un centímetro más acá. Luego en la parte de atrás. Vean la vista de atrás. Lo que le hice. Aquí me quedaron varias rayas. Porque se me corrió la tela. Aquí hice una línea central. Hice una rayita a cada lado. Más o menos. Ya les digo como cuánto. Esta abertura es en la vida real. Aquí tiene como. Como medio centímetro en total. Cuarto de centímetro a la izquierda. Y cuarto de la derecha. Aquí hay un espacio. Como de un medio centímetro. Un poquito más. Eso no tiene una medida. Y esto va a ir aquí. Ven. Y cuando ya cosí la de adelante. Vengo a hacer eso mismo aquí. Lo meto a la máquina. Y voy a coser. Voy a coser aquí. Coso aquí. Aquí los de muy abajo. Voy a subirlo más. Coso aquí. Coso aquí. Y coso aquí. Para luego cortar esto. Que ya lo vamos a ver. Cómo es que se hace. Así es como se va a colocar. Esta vista. Vean que es diferente. Un poquito diferente. A las que hemos pegado anteriormente. Las mangas. Esta es la manga. Que lleva puño. No que lleva elástico. Esta manga. Vean que la empecé a coser acá. Y acá dejé aquí así. Pedazos sin coser. Porque esto. Voy a coserla aquí. Al centímetro. Que es el margen de costura. Que yo le dejé. Ve. Coso ahí. La abro. Abro esta costura. Y cierro totalmente. Este puñito. Ya les voy a decir. Una vez que está esto cosido. Cómo es. Que se voltea ese puño. Esta es la manga con elástico. No se ve bonita ni delicada. Porque le metí un hilo verde fuerte. Para que ustedes puedan apreciarlo. Vean aquí. Les dije que si querían colocarle un encajito. Se colocaba antes del elástico. Y aquí puede salir un encaje. Pero esto es una muestra. Cuando. Está cerrado el vestido. Que ya voy a presentarles esa parte también. Cuando cerramos acá. Es en el momento en que fruncimos. Para que esta manga. Se acople a esta sisa. Y ya vamos a ver eso. Tengo por aquí ya el puño. Como les dije. Veanlo acá. Vean qué bonito que queda. Lo saco aquí. Este es el revés de la manga. Les voy a contar algo. Como esto está en escala 0.50. Me está costando un montón estas costuras. Estoy poniendo color oscuro. Para que ustedes puedan apreciarlo en su pantalla. Entonces. Si ve que le cuesta. Vean qué puñito más chiquitito. Este. Lo pueden hacer a mano. Porque lo que ocupo es que hagan el proceso. Cuando tengo esto así en el puñito. Acuérdense que ese puño mide el puño. De manga que yo le medí. A la niña o el de la tabla. Doblo así. Puedo incluso hasta ayudarme con la plancha. Y vuelvo a doblar aquí. Y lo acomodo. Queda muy bonita la manguita bombacha así. Muy finita con este ribete. Es la orillita nada más. ¿A ver? Entonces. Se supone. Que yo meto esto a la máquina de coser. Y este vivo. Va a ir tapándome esto. Y aquí puede hacer una costura recta. Rectita. O si no. Una puntadita invisible. A mano. Ya les dije. Ustedes se miden. Si esto es muy pequeño. Por lo menos yo voy a coserlo a mano. Porque si me está. Se me está dificultando mucho meter esta parte tan cerradita. La máquina de coser. Y ahí está la manga bombacha. Con puño. Aquí para que vean cómo lo voy a cerrar. Ya lo cosí aquí. Véalo. Aquí quedó hasta así. Ya lo cosí atrás. Y ve aquí donde bajé. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a coser aquí. Las vistas tienen que estar exactas. No puedo costar ni un pedacito ni nada. Porque ya yo lo medí con el patrón. Voy a cerrar aquí. A cerrar aquí. Una vez que cerré. Abro aquí costura. Cierro aquí. Cierro acá. Le hago piquetitos. Sobre hilo. Volteo. Que ya se los voy a enseñar. Cierro costados. Ya para instalar mangas. Y hacer ruedas. Para ya terminar esta prenda. Ok. Aquí tengo ya. La vista instalada. Y voy a hacer aquí. Los piquetitos. De rigor. ¿Verdad? Para que. Se voltee bien. Principalmente. Que tengo ese cuello plano ahí. La vista es la que sostiene. El cuello plano. Que raro suena. ¿Verdad chiquillas? La vista sostiene el cuello. Si no saben que estamos hablando de corte y confección. ¿Quién sabe qué pensar? Aquí nos. Quien escucha a esta profe decir eso. Que la vista sostiene el cuello. Ok. Ahí le hice los tajitos esos. Y ahora vean lo que pasa. La abertura de atrás. Si no, esa cabecita no va a pasar. Corto ahí. Tijera con buen filo en la punta. Corto hacia allá. Y corto hacia la otra. Esquinita. Veanlo ahí. Y eso lo voy a voltear. Y comienzo a acomodar. Perdonen aquí. En la aberturita de atrás. Tengo que hacer un cortecito así. Para que no me cueste volver. Y para que no se me hagan abultamientos. Aquí hago vuelta. Como es tan chiquito. Cuesta un poquito más acomodarlo. Así que tengan un poquito de paciencia. Ya en el tamaño natural no cuesta tanto. Y aquí acomodan. Vean aquí. Este es el cierrecito que digo. Les repito. Aquí queda pequeñito. Porque es en escala 0.50. Aquí perfectamente. Podemos pasarle un pespunte. Si quisiera. Esto se sostiene aquí. Y aquí si podemos hacerle ruedo a la vista. Porque el cuello. Me lo tapa. Le hago unas puntaditas ahí. No voy a hacer todos estos detalles acá. Si no el video se nos hace muy extenso. Ok. Como aquí. Cuesta chiquillas. Las miniaturas cuestan. Abre claro aquí. La puntadilla colada que se vino. Les repito. Porque la pieza. Es muy pequeñita. Por eso lo que ustedes vean. Que les cuesta meterlo a la máquina. Lo hacen a mano. Recuerden que esto es una maqueta. Una muestra. Y así lo hacen al tamaño natural. Pues es otra cosa. Ok. Se hacen unas puntaditas ahí. O también. Si quisieran. Con la máquina de coser. Y con el cuellito levantado. Pueden. Despuntear todo esto. Para sostener ahí. Siempre buscando un buen acabado. Una vez que tengo eso. Vamos a colocar acá. Un broche de gancho. Que perfectamente puede ser también. Un hojal aéreo. Y un botoncito aquí. Es una monada. Una miniatura. Verá. Por el tamaño que tiene esto. Ya cerré los costados. Ya instalé una manga. Porque se instalan igual. Ya les dije. Lo que varía es el puño. Y esta la voy a hacer aquí. Con ustedes. Yo lo que tengo que hacer aquí es. Ya bien aplanchadito. Bien acomodado aquí. Tengo que fruncir la copa de manga. Que me quede al tamaño de la sisa. Y me quede repartida equitativamente. Entonces. Tomo la hebra de arriba. Y. Ya se me enredo aquí. Y comienzo. A jalarla. Para obtener el frunce. Y aquí yo comienzo. A ver. Cuando esto. Se me adapta. A esa sisa. Bien. Frunzo. Frunzo. Y comienzo. A observar. Que ella. Calce ahí. Todavía me le falta fruncir. Un poquito más. Si queda un poquito. Más grande. No importa. Porque me hace un fruncecito ahí. El problema es que quede más pequeña. Entonces. Para que tengan. Eso previsto. Y aquí hago un nudo. Un nudito. Uno. Dos. Y tres. Uno. Ve. Y lo corto. Un nudo nunca se corta la raíz. Acuérdense. Deja una colita ahí. Y me voy por el revés. Y me voy por el revés de la prenda. Quiero que vean que estas las he estado trabajando con zigzag. No le he estado poniendo verlo para sobrehilarlo. Para que ustedes vean las opciones que tenemos. El zigzag es una opción. Hace muchos años solo zigzag se usaba. Aquí tengo esta manga que ya tengo instalada. Me falta sobrehilar acá. Pero esta la voy a instalar a este lado. Véalo aquí. La manga así al derecho. El vestido al revés. Va a meterla por aquí. Y lo primero que va a calzar es la costura de la manga con la costura del costado. O sea, acá. Ilvánenla, por favor. Para instalar ilvana en esta manga. Va a ilvanar. Aquí. Se va a asegurar. Acuérdense que estamos en 0.50. Esto cuesta un poquitito más instalarlo. Ilvana. Calculando que los pliegues queden distribuidos parejitos. En el área de pliegue. Y cierra acá. Y así quedan las manguitas debidamente instaladas. Bueno, chiquillas. Aquí está esta miniatura lista. Si les comparto, les comento que el vestidito recto es... Las chiquitas no lo usan tan largo. Porque, este... A pesar de que aquí lleva un aumento. Es, pues... Algo, este... Estrechillo para movilizarse. Como ellas son tan activas. Estos vestiditos usualmente se usan más cortitos. Pero, este... Con un short de bajo. Que es uno de los próximos temas. Entonces, es una de las... Desventajas que tiene el vestidito recto de niña. ¿Verdad? Que si es muy largo. Este... No les va a quedar muy cómodo. Ok. El broche de gancho. Voy a explicarlo. Porque este nosotros no lo... Esta forma de colocar el broche no lo hemos visto. Este broche me lo van a colocar con el gancho para arriba. En este lugar. Lo ve así. Y la argollita... La hembra... Va... Escondidita acá. Para que cuando yo engancho esto. El broche no se ve. Y no tienen que hacerle tampoco... Este... La puntadita decorativa que habíamos hecho en algún momento. Cuando instalamos broches. Yo lo coloco aquí. Ve como quien dice con esta orillita. Me meto por el lado de la vista. Y salgo acá. Que no me quede ni nudos ni nada de eso. Ve y lo pega aquí. Con unas puntaditas finitas que no se salgan al otro lado. Que no se salgan al frente. Voy a pegarlo este pues rapidito. Nada más para que ustedes vean la idea de este broche. Y... Debería haber hecho el ruedo después. De haber instalado el broche. Porque ya le hice el ruedo a la vista. Cuando este... No he hecho el ruedo me meto por ahí. Y hago un remate debajo de la vista. Para que tengan eso pendiente. Vean en la forma... Que va el broche. ¿Lo ve? Hacia arriba. Veanlo aquí como queda. El macho va así. Y la hembra del broche. Bien escondida. Aquí para atrásito. ¿La ve? Ya la voy a instalar. Sacar el ratito para que ustedes pues... Lo logren ver. Es una forma de cerrar. Ya les dije. Está la otra. Que es con un ojal aéreo. Y este... Un botoncito pequeñito. Ok. Veanlo aquí. Igual me meto por debajo de la vista. Unas puntaditas acá. Bien finitas. Que no se salgan al otro lado. Y acuérdense de los buenos acabados. Acabados de calidad. No solo por el frente. Sino por dentro de la prenda. Que no es una prenda que por fuera se ve lindísima. Y cuando se ve por dentro una gran desilusión. Ok. Repito. Hagan el ruedo mejor después de haber instalado el broche. Porque se mete por aquí abajo. No voy a poder rematar. Porque ya hice el ruedo. Pero bueno. Ahí este... Lo hace. Ahí abajo. Es nada más una muestra. No quiero que vean es como queda. ¿Ve? Entonces cuando se le va a abrochar. Se engancha aquí. Y él no se ve. Ni tampoco le va a incomodar a la niña. Porque este... Vean la forma que queda. La parte planita queda ahí. Entonces no le va a causar ninguna molestia. Y así queda. El vestido recto. Con cuello plano. Dos formas distintas de construir la manga bombacha. Farol o muñeca. Espero que les sean de mucha utilidad. Recuerden que ustedes pueden variar aquí. Hacerle detallitos a las bolsas. El encaje de la manga. Algún detalle en el cuello. Pueden ponerse creativas. Tienen todo el permiso. Recuerden seguir en casa. Seguimos con el confinamiento por el COVID-19. Gracias.